Soy quien, vive por ti, llora por ti Y en la tarima, y el tigre con la guitarra, y que que si yo que A mi me gustó ese video El video quedó excelente Cuando estábamos grabando el video, yo miraba todo diferente, de una forma como wow Tu sabes, no creía mucho, porque era algo nuevo para mi Y cuando me senté a ver el video, finalmente dije wow, quedó bien nice LDA, vaquero, rechazo a secret weapon, yo, estamos revolucionando el género Comple tu meta, que el tiempo no se detiene, porque una ilusión a tu familia no mantiene A pa'lante que la dicha se lleva y no vuelve, ponte claro, plátano, maduro no vuelve a ver La oportunidad es calva, agárrala por el pelo, seguro de... Bueno, ilusiones, ilusiones era un tema, uno de los primeros temas de LDA para el álbum Y como es un tema de hip hop, decidimos colaborar con hip hop artists que sean versátil como LDA Así traímos entonces a Ray Shester, El Alma Secreta, Secret Weapon Traímos a Vaquero, de la República Dominicana Y traímos a Chino Nino, que está metido ya en Puerto Rico Exacto, y con esa combinación una voz complementa a la otra y sigue sucesivamente Entonces pensamos que con esa colaboración era lo que el género necesitaba Porque no es solamente juntar unos cuantos artistas y que canten ahí Todo el mundo tiene un propósito, un tema Y nos combinamos bien y la canción salió excelente Ahora, el video Wow El video Eso fue rápido así, vamos que el sábado tenemos un video Es como una periculita Sí, el video tenemos un B, men, ven El Boy Wonder hizo, tú sabes, los trámites Le informó a la negra, me informaron a mí Y nos juntamos Y la experiencia del video fue, como te digo, bien excelente Porque colaboramos con Chino Nino, Ray Chesta, El Vaquero, LDA Todo el mundo puso su granito de arena, pan, y quedó nítido Recibimos una llamada del caballero Boy Wonder Que se ocurrió una idea de que LDA, como tiene un estilo tan versátil Trabajara con un artista del género americano Y saliéramos con algo bien productivo para el género Algo, un crossover, como él dice Un crossover Y decidió que LDA hiciera una colaboración con Joel Ortiz Y nos juntamos en el estudio Ya como nos habíamos conocido, tú sabes En el género, todo el mundo se ve Y no caímos bien, una buena persona Y decidimos ir al estudio Y cuando llegamos al estudio Fue un coro, una chelcha Y salimos con un tema que dice Nosotros no vinimos a pelear Nosotros vinimos a gozar, a apariciar Y por ahí para abajo LDA LDA is great They New Yorkers Just like I'm a New Yorker The fact that they male and female First regular throne is crazy They in there getting it in right now Y fue buena la experiencia de trabajar con Joel Ortiz Un artista bien profesional, rápido Y ha sido bien popular aquí en Estados Unidos Siempre Holdin' out the people from Brooklyn And everywhere Latino Tiene un futuro espléndido esperándolo Exacto Hicimos esa canción Y... Y... La... La amistad de nosotros creció más Si, tuvimos la oportunidad de pasar por el video del... Latino Latino Y... Y... Y tener una cuanta performance en... AOL Bien... Bien buena Tenemos una química bien buena It's about making a classic Te invitan al party Te invitan al party Es a... otro palo de lda colaborando con sian y lena cuando salgan y leno esa canción surgió en el mismo medio del sur de shows en fiu uno de documental porque si ustedes saben en su vida estábamos todos los artistas y psycho estaba en la universidad y comenzaron a improvisar y en la improvisadera salieron con el coro y quedó tan buena que tenemos una canción estaba todo el mundo emocionado con lo que hicimos en la guagua que decidimos hacer una canción cuando decidimos el vídeo pues en estos tiempos yo creo que sian y leno se habían separado y fue un yo personalmente me lo encontré triste porque la combinación de ellos dos juntos me la encuentro me la encuentro súper buena bueno pero en todos los vídeos hay mujeres lo que yo sé que casi no hay hombre ninguno de los vídeos yo tengo que hacer una protesta no ya tiene que hacer su parte sola tú sabes su vídeo ahí en su cortico el da en la parte de él tiene 35 mil mujeres en usted verán la parte de sian él tiene como como 15 mujeres muebles alrededor de él el sol algo yo cuando tigre en la cual el racismo y haga ayuda hay un racismo que hay la friquitona bueno la friquitona remix fue una oportunidad para nosotros para colaborar con los artistas establecidos y conocidos como Trina y Trick Daddy la canción con Blambet, Boy y Chancho se convirtió y ellos sabían que nos adoramos la descripción especialmente los friquitones así que ellos sabían que nuestra voz y nuestra estilo es necesaria en la canción así que hicimos la canción y la canción fue un hit todos estaban amados y todos estaban hablando sobre la canción así que entonces era necesaria para un vídeo así que ellos llegaron con las ideas de la vídeo y cosas así y nos enviaron a Miami para hacer la friquitona fue una experiencia muy buena porque incluso si sabes es que había muchas friquitonas y él estaba alegre aunque yo estaba tratando de ser bien y todo pero todos estos friquitonas alrededor de mí y yo no me quedaron el cycle de mí y yo y yo tenía mucho divertido yo tenía mucho divertido y yo tenía mucho divertido y fue una experiencia para mí y yo tenía mucho divertido aunque hay gente que no quería ver que no quería ver no quería ver el vídeo